La plática para matrimonios, comenzamos. Bienvenidos a la plática de matrimonios, ya estamos con ustedes, muy muy gustosos de saludarles. Radio Vida Tucson, Radio Vida Hermosillo, en enlace directo, en este instante donde nosotros vamos a aprender sobre algunos principios para salir de los problemas en el matrimonio. Sabemos que no podemos sacar la vuelta muchas veces, tenemos que enfrentarlos, pero una vez que ya estamos en medio del huracán, ¿para dónde agarramos, verdad? Pues hoy aprenderemos algunos principios para salir de los problemas en el matrimonio, en la voz y en los consejos de Francisco y Cecilia, que ya están con nosotros por acá en cabina. Antes de iniciar, vamos a recordar qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. ¿Qué significa esto? Que Dios, Dios en su infinito amor y misericordia, Él siendo perfecto, al ver que su creación estaba perfecta, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ya me encargué de toda la creación, ya puse orden al firmamento y aquí en la tierra, pero mi máxima creación, el hombre necesita una ayuda idónea. Y ahí es donde nosotras, las mujeres, tenemos una parte muy especial en el corazón de Dios, en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él, Él nos hizo parte de su plan perfecto. ¡Qué gran responsabilidad tenemos nosotras, las esposas! Porque somos parte del plan perfecto de Dios. La frase de hoy dice, Proverbios 19.11 en la versión de Reina Valera nos da este consejito. Si usted es un hombre o una mujer colérica, vamos aprendiendo que lo más importante es tener el corazón cálido. Así iniciamos con la plática de matrimonios. No tiene final, no tiene final, un amor eterno llegaste del cielo. Quiero abracarte, voy amarte y conforme ante ti quiero entregarte mi corazón. Déjame decirte que eres el hombre bello de mi vida, eres tu lucero. No tiene final, no tiene final, un amor eterno llegaste del cielo. Ya está listo, ya está lista, espero que sí, póngase cómodo, disponga su corazón para escuchar por ahí un consejito. Y mírele, hágame un favor, no diga esto le queda a la comadre, esto le queda al compadre. No, verdaderamente veamos qué nos queda a nosotros y vamos usando estos consejos y aplicarlos a nuestra familia. Creo que eso es lo más importante. Bienvenida Cecilia, bienvenido Francisco. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Radio Vida 105.7 FM, aquí estamos un tiempo más cumpliendo el compromiso, ¿verdad? Que tenemos juntamente con todo este auditorio y allá con Radio Tucson también es un saludo para ellos. Aquí estamos mi esposa y yo. Hoy traemos un tema que le hemos denominado principios para salir de los problemas. En principio, fíjense bien lo que vamos a tratar esto porque nos sirve a tanto a usted como a mí, como a Cecilia, como a Gisela y a todos y cada uno de los que estamos casados para poder salir adelante con esas crisis matrimoniales de las cuales muchas veces nos vemos inmersos. Pero debemos de aprender primeramente que Dios esté en medio de nosotros. Cecilia. Por acá tenemos un problemita. Por acá vamos a pedirle por favor a Francisco que le preste tantito el micrófono a Cecilia para que nos pueda saludar. Ahora que sí, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles desde esta cabina de radio, gracias por estarnos sintonizando por su radio, pero también a través de Facebook. Qué gusto, de aquí los saludamos y pues estamos aquí muy contentos de una vez más estar aquí con ustedes y pues vamos a estarles comentando de algunos principios para salir de los problemas y pues vamos a estar hablando de los principios establecidos por Dios, ¿verdad? Que Él es el creador del matrimonio, es el que diseñó cuidadosamente su proyecto original para asegurarse de que funcionara en una forma correcta y qué mejor, ¿verdad? Y qué mejor, ¿verdad? Que irnos al que lo diseñó. Entonces vamos a estar desarrollando en este tiempo, en este tiempo que vamos a estar aquí, algunos principios, ¿verdad? Y quién no tiene problemas en el matrimonio. Ahorita mi esposo hablaba de crisis, ¿verdad? A veces sí entramos, puede haber matrimonios que nos estén escuchando, que estén en una crisis matrimonial o simplemente problemas del diario vivir, ¿verdad? Estamos seguros de que estos principios le van a servir, ya sea usted que tenga, esté pasando por una crisis fuerte en su matrimonio, como problemas cotidianos, ¿verdad? Del diario vivir, que se pueden presentar, ¿verdad? En las parejas, en el matrimonio. Y pues quién no tiene problemas, ¿verdad? Yo creo que todos en un determinado momento, pues acuérdense que nos hemos, nos hemos unido personas completamente diferentes, ¿verdad? Lo hemos platicado en algunas ocasiones, personas que traemos diferente cultura, diferente educación, diferente formación. Y pues claro, tan solo por eso, pues claro que el matrimonio no es nada fácil, ¿verdad? Por eso necesitamos la ayuda de ese, de este ser sobrenatural que lo diseñó, que es Dios, ¿verdad, Francisco? Claro que sí, pues aquí estamos, miren, el creador del matrimonio diseñó cuidadosamente su proyecto original para asegurarse que funcionara en forma correcta. Es decir, desde el libro del Génesis, pues obviamente, él formó aquel personaje de la Biblia, ¿verdad? Que es Adán, que ya es de todos conocidos. Y resulta que Dios en su infinita misericordia, en su buen corazón, dijo, bueno, vio Adán solo por allá en el Edén y pensó, dijo, Dios, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, dijo, y les voy a hacer la ayuda idónea. Y, ¿qué fue? Eva salió ahí. Y qué bueno, ¿verdad? Porque así fue como se formó la pareja, ¿verdad? Ahora sí que la pareja ideal en aquel entonces. Y ahora usted, que nos está escuchando, tiene a su pareja ahí, es la pareja ideal, juntamente a su esposo, su esposa. Y sabemos perfectamente que el desarrollo de la relación conyugal solo se produce cuando cada día tratamos de mejorar el matrimonio que tenemos. Entonces, con el cónyuge que tenemos, poniendo a un lado las fantasías propias de un cuento de hadas. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre nosotros tenemos que estar ideando con nuestro cónyuge las cosas mejores que creemos nosotros, que es para el funcionamiento pleno de la relación interpersonal, de la relación conyugal, de la relación familiar. Entonces, ¿qué es esto? Primeramente, tenemos que exista una comunicación válida, una comunicación en todas las áreas para que podamos transmitir precisamente qué es lo que realmente queremos el uno del otro y qué es lo que realmente queremos nosotros para nuestros hijos, para nuestro entorno, ¿verdad? ¿Y qué queremos hacer con esto? Las expectativas pueden ser buenas. La causa enorme de la frustración es un problema fuerte. Se imagina que uno de los dos esté frustrado, uno de los cónyuges, por alguna situación, pero esto hay que remediarlo y uno de los principales que hay de los puntos básicos es precisamente hablarlo para poder salir de esa crisis en cual se empieza a gestar, Cecilia. Así es. ¿Quién no quiere tener armonía en su matrimonio, verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Aún personas que nos estén escuchando y que digan, no, pues no he salido, he buscado de alguna manera, pero ha buscado porque quiere salir del problema, porque quiere tener esa armonía en su matrimonio, ¿verdad? Con el esposo. Entonces, pues eso es lo más importante, es lo fundamental, que deseemos salir de los problemas, ¿verdad? Que busquemos la ayuda y qué mejor que la ayuda de Dios si Dios nos da los principios, ¿verdad? Para salir de las situaciones difíciles, ¿verdad? Y una cosa muy importante, somos personas completamente diferentes, decía yo, ¿verdad? Pero esas diferencias van a, o sea, Dios nos hizo diferentes y nos unió siendo diferentes porque a veces decimos, es que somos tan diferentes que no nos entendemos, pero hay que aceptar las diferencias que tenemos como hombre, como mujer. Dios nos hizo diferentes, pero saben que tenemos que equilibrar, ¿verdad? Tenemos que buscar el equilibrio en el matrimonio, en la pareja, ¿verdad? Fíjate, Cecilia, que eso es bueno. ¿Y qué crees que tenemos que hacer primero que nada? Buscar el acercamiento entre tú y yo, ¿verdad? Y no el distanciamiento. ¿A qué me refiero? Que tenemos que, si se está gestando una crisis en el matrimonio, yo creo que lo bueno, lo mejor, Cecilia, que tenemos que hacer, vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Es hablarlo. Acercarnos, confrontarnos unos a otros y ver dónde está el problema en sí para tratar de cortarlo de raíz. ¿No crees tú conveniente? Así es, claro que sí. Siempre hemos estado hablando de confrontar el problema, hablarlo, ¿verdad? Y un principio que traemos es aprender a buscar a Dios en los momentos difíciles, en esos momentos difíciles que estamos pasando, en ese problema, ¿verdad? Tener un acercamiento a Dios, entregarle la situación, entregarle el problema. Aquí en la palabra, en Hechos 2.25 dice, Veía yo el Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no caiga. Dios está ahí a nuestra derecha, ¿verdad? Dios está ahí siempre, con sus manos extendidas para darnos la ayuda que necesitamos, para darnos la sabiduría para tomar la mejor decisión, porque a veces no sabemos qué camino tomar, a veces no sabemos, ¿verdad? Cómo confrontar la situación. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y vamos a disponer el corazón para tener una mejor relación, ¿verdad? Y sabes una cosa, Silia, ¿cuál no nos ha funcionado a nosotros? Y yo creo que a todo el mundo le debe funcionar. También que esté en la palabra, en Ecclesiastes, pues acuérdate, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Tú dices, invitar a Dios a nuestra vida matrimonial, ¿verdad? Y de pareja y familiar, yo creo que es un buen remedio para ponerle fin a esa crisis en el matrimonio. Acuérdate que ha sido rema para ti y para mí, ¿verdad? Esa cita bíblica que está obviamente en el libro de Ecclesiastes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como tú lo acabas de decir, poner a Dios por sobre todas las cosas. Y si lo invitamos a nuestro matrimonio, ese cordón de tres dobleces yo creo que va a ser de suma fuerza y de suma ayuda para nosotros. ¿Cómo la ves? Así es, muy bien. El hecho de saber que Dios está ahí nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a ayudar para que los problemas no nos abrumen, ¿sí? Entonces, el tener siempre presente a Dios nos hará mantener la fe por encima de todos los problemas, ¿verdad? Que podamos estar experimentando. Y esa fe nos va a ayudar a confiar plenamente, ¿sí? A que por encima del problema, Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a dirigir, nos va a guiar qué camino tomar. Claro, pero acuérdate que tenemos que ser también, nosotros estar en comunión con Dios, o sea, en comunicación también. La conversación que tenemos que tener con Dios, pues obviamente a través de la oración, yo creo que eso va a rendir los frutos. Así es, así es, sí, cómo no. También un proverbio dice, en Proverbios 17-22, dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Qué importante tener un corazón dispuesto y un corazón alegre en medio de la situación, confiando en que ese problema se va a solucionar. Hay solución, ¿verdad? Se dice un dicho, ¿verdad? Todo tiene solución, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos la solución, no nos enfocamos en el problema, en la situación que estamos viviendo, que tal vez, como les digo, a lo mejor fue un problema de ayer, a lo mejor fue un problema de la semana pasada, pero a lo mejor venimos cargando con problemas de años atrás, ¿sí? Que no hemos hablado, que no lo hemos confrontado. Mira, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea la situación que estés viviendo, en Dios hay solución, ¿sí? Y lo más importante que reconozcamos, ¿verdad?, como pareja que somos, que se está gestando un problema, o sea, una crisis en el matrimonio, yo le llamo crisis, ¿por qué? Porque no podemos dejar que llegue, ¿verdad?, a que esto se torne un problema, porque al rato van a suceder cosas inesperadas. Entonces, yo pienso y siento que los primeros que tenemos que hacer nosotros, tú y yo, cuando hay alguna desaveniencia, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, yo creo que lo primero es hablarlos, y ¿qué es lo más importante, Cecilia? Hablar de la mejor manera. O sea, no tenemos por qué enojarnos, no tenemos por qué discutir, no tenemos por qué gritarnos. Simple y sencillamente, como ya sabemos que estamos respaldados por nuestro Dios, entonces tenemos que hablarlo. ¿Qué mejor? Que tú y yo como esposos, ¿verdad?, veamos en sí que se está gestando un problema. Bueno, vamos a atacarlo de una buena vez. Y qué mejor que estando juntos, ambos, ¿verdad?, nos pongamos de acuerdo para tratar de comentar eso y darle mejor solución. Así es. Siempre enfocarnos en la solución y no en el problema, ¿verdad? Híjoles, y ahí es cuando empieza el trabajo bueno. ¿Por qué? Porque aquí nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede si una persona sí habla, sí está interesada por solucionar el problema, pero la otra persona no quiere escuchar? Vamos a quedarnos con esta preguntita. A ver usted, ¿qué consejo daría a usted que le ha servido? Y después de escuchar una breve pausa musical, continuamos con este consejo. No me importa tu pasado, si Dios ya te ha perdonado y olvidado tus pecados. Sí, quiere estar siempre a tu lado. Caminemos de la mano, ¿quién soy yo para juzgarte? Se murió para salvarte, y tú estás de nuestro lado. Pues esta es una historia de amor, una historia de amor, una historia de amor, dulce historia. ¿Cómo hay áreas dentro del matrimonio que necesitan pulirse? Y necesitan pulirse porque somos perfectibles, no somos perfectos. Ser perfectibles significa que todos los días podemos ser mejores. Y tenemos para acá una pregunta, Cecilia, Francisco. ¿Qué se debe de hacer o cómo podemos hacer cuando una de las partes, ya sea el esposo o la esposa, si quiere solucionar el problema, si quiere hablarlo, pero la otra parte no quiere? ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Voy a hacer también algunas interrogantes, pero a la vez también a manera de respuesta que ahorita Cecilia les va a comentar también qué es lo que se debe hacer. Pero fíjese, ¿qué esposos no discuten alguna vez por sus diferencias? Una. ¿Qué esposo, padre de familia, no tiene preocupaciones del trabajo? ¿Qué esposa, madre de familia, no se afana por las labores de la casa o con un hijo enfermo? ¿Qué hijo no pasa por diferentes etapas para el desarrollo si no sabe cómo enfrentarlos? ¿Se puede volver un caos? Todos de esas también son preguntas como nuestra radio oyente que está haciendo, ¿verdad? Y yo creo que tú, Cecilia, tienes la respuesta para eso. Porque yo reconozco en ti una mujer fuerte, una mujer guerrera, que ahora sí que en carne propia has vivido lo que la pregunta están haciendo ahorita, lo viviste conmigo. Adelante. Así es, de verdad, mira, yo le animo a esa persona a que persevere, que siga adelante. Yo lo hice y valió la pena. Mi esposo no quería nada, de verdad, cuando yo quería hablar con él, él le sacaba la vuelta y fue, no fue fácil. Pero sabes qué, yo te animo a que perseveres, a que sigas adelante, que pongas, que retomes fortaleza en Dios. O sea, yo, de veras, ir a la roca que es Cristo y Él te va a fortalecer, te va a dar la sabiduría, te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Sí, vale la pena seguir luchando por el matrimonio. Mira, Dios, escucha nuestras oraciones y es algo bien, de veras, que bien real. Entonces, yo te animo a que sigas adelante. Dios va a trabajar, o sea, que Dios trabaje con el corazón de tu esposo y tú sigas siendo tu parte y orando y cada día esforzándote. Sí, vale la pena, de pronto nos cansamos, lo entiendo y sí es válido, pero Dios nos fortalece para seguir. Eso es el consejo que yo le doy, ¿verdad? Y si no hubiera permanecido, de verdad, no estuviéramos aquí ahora aconsejando a matrimonios y pues que nuestro matrimonio sea de bendición para otros, ¿verdad? Vale la pena, de verdad. Muy bien, y yo soy el fruto de esas oraciones y aquí estoy. Oye, mira, qué mejor, qué mejor de este ejemplo del que estemos aquí, mi esposa y yo. Y así, muchas veces entramos en que uno de los cónyuges no quiere escuchar, no quiere saber nada, rehuye a los problemas. Pero no nos queda otra cosa más que orar a Dios, pedirle a Dios qué es lo que realmente queremos. Y sinceramente se los digo, Dios escucha y Dios va a dar respuesta a esa oración. Entonces, yo les quiero decir otra cosa. ¿Qué pensamos nosotros? O sea, ¿qué es lo que realmente piensa usted para que en su matrimonio le vaya bien? Bueno, ahora la pregunta se las voy a devolver a ustedes, quienes nos están escuchando. O tú, Cecilia, ¿qué es lo que piensas tú que harías para que tu matrimonio vaya mejor? Pues mira, yo voy a responder con lo que dice la palabra, ¿verdad? En Filipenses 4.8 dice, considera bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, aquí está bien clara la palabra, ¿verdad? Necesitamos eso en nuestro matrimonio. Considerad bien todo lo verdadero. O sea, hay cosas positivas. No podemos enfocarnos nada más en lo negativo, ¿verdad? A veces estamos viendo tanto las áreas negativas que casi no creemos que el esposo o la esposa no tiene áreas positivas, pero todas las tenemos. Entonces, a veces hay que escarbar un poquito, ¿verdad? Pero sí, todos tenemos. Entonces, no hay que enfocarnos porque eso, el problema lo hace más grande, ¿verdad? Entonces, y también porque el tipo de pensamiento que tenemos determina lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, por eso es bien importante determinar, o sea, qué es lo que estamos pensando, ¿sí? Pensar en que se puede, aquí dice la palabra, en todo lo bueno, en tantas cosas positivas que podemos pensar de nuestro matrimonio. No enfocarnos nada más en lo negativo y a lo mejor sí estamos pasando por situaciones difíciles en el matrimonio. Pero hay que pensar que vamos a salir adelante, pues, porque a veces se nos hace tan grande el problema y pensamos que no hay solución y empezamos a declararlo y hablarlo. Y eso va tomando forma en nosotros, pues. Entonces, aquí es muy claro donde dice el tipo de pensamiento que tienes determina lo que dices y lo que haces, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con eso. Si tus problemas te agobian y dejan que te colmen de pensamientos negativos, no verás la solución, aunque esté muchas veces frente a nosotros y sea a veces más sencillo de resolver de lo que pensamos, ¿verdad? Siempre tenemos que ser positivos en la relación conyugal, en relación de pareja, por dos razones. Una, está Dios respaldándonos, ¿verdad? Y tenemos a nuestro cónyuge enfrente de nosotros que lo único que tenemos es demostrar la buena actitud tanto de uno como de otro para hablar eso que se está gestando, perdón, como una crisis en el matrimonio. Entonces, tenemos que aprender a ver a Dios aún en los momentos difíciles. Eso es totalmente cierto. Nunca debemos de cuestionar por qué a mí, por qué lo otro. No, simple y sencillamente tenemos que aprender la sabiduría de Dios para nuestras vidas y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Siempre, siempre el salmista David decía, veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. Ahora, eso es muy importante. Sabemos que nuestro Dios lo tenemos a un ladito de nosotros y si vamos a ser como el salmista David, yo creo que nos va a ir muy bien más de lo que nos está yendo ahorita. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, tener a Dios de nuestro lado como siempre lo hemos hecho y la otra, poner de nuestra parte. Nuestra actitud es muy importante en la relación conyugal, en la relación de pareja y es uno de los principios para poder salir de los problemas en el matrimonio. Cecilia. Sí, tus sentimientos alineados, alineados a los pensamientos de Dios, a lo que dice la palabra, que en todo lo bueno, en cosas positivas, en eso pensemos, que pongamos todo en las manos de Dios. O sea, si nosotros alineamos nuestros pensamientos a nuestras circunstancias, van a cambiar. Ya no vamos a estar viendo enfocados nada más en lo negativo. Entonces, porque eso es lo que va a hacer, nos va a robar la paz. Nos va a robar la paz y no vamos a tener un corazón contento. Vamos a estar siempre tristes, desanimados y los problemas nos van a abrumar. Entonces, a veces podemos estar pasando, a lo mejor hay personas que nos están escuchando que el problema no es tan grande, es sencillo de resolver. Pero a veces por estar viendo el problema no podemos ver la solución y no le damos, no la buscamos la solución. Fíjate que tenemos que aprender en todo matrimonio a estar contentos, a estar felices, ¿verdad? Y no abrir puertas al enemigo, ¿verdad? Por malos pensamientos y muchas cosas que a veces se vienen. Entonces, tenemos nosotros que aprender a estar contentos y pensar en lo bueno. Siempre tenemos que tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Cuando estamos tú y yo juntamente, lo hemos dicho, el matrimonio no es fácil, pero si aprendemos a entendernos como hemos estado tú y yo practicando, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, ¿ok? Así es. Dicen los psicólogos que un pensamiento negativo se quita con 10 pensamientos positivos. ¡Guau! Sí, hay que echarle ganas, ¿verdad? Eso significa que las palabras negativas tienen un eco más profundo que las palabras positivas. Así es. Fíjese nada más que interesante, yo me encontré una frase que dice que el gozo es el fruto de confiar plenamente en Dios. Así es. A pesar de las situaciones difíciles, el gozo es confiar plenamente en Dios. Por eso hay que sustituir el afán por la oración, la queja por la gratitud y la crítica por el reconocimiento. Muy bien. Así que si usted recibe por ahí una crítica del esposo, usted reconozcalo. Decía Cecilia, es difícil, ya a veces uno va a querer desistir, pero va a valer la pena. Y pues, Cecilia, Francisco, un último consejo para orar por los matrimonios que nos están escuchando. Muy bien. Este es el último punto, ¿no? Que es aprender a despojarte de toda preocupación y ponerlo en las manos de Dios. Y la palabra de Dios dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así es. Está la solución, ¿verdad? A veces, como decíamos, pues estamos ahí enfocados en el problema. Vamos a aprender a despojarnos de todo ese afán, de toda esa preocupación que nos genera el tomar el problema en nuestras manos, sino entregárselo a Dios. Eso va a traer la paz que necesitamos, ¿verdad? Claro. Y fíjate, también otra cosa, así ya para terminar, aprender que cada problema es una oportunidad para ser mejor, para crecer, para madurar. No le temas a los problemas, enfrentalos, ¿verdad? Siguiendo estos principios que hemos dado. Sí, claro. Siguiendo esos principios, ¿verdad? Que Dios nos pone en su palabra, descansar en él, de ir y poner esa situación por más grande o como sea, no importa. Ahí está Dios para resolverla y darnos la salida a cualquier circunstancia, ¿verdad? Cualquier problema. Exactamente. Jamás, jamás Dios nos va a llevar a un lugar donde no podamos soportarlo. Dice la palabra de Dios que cuando viene la prueba, él juntamente también nos da la salida. Amén. Así que si usted está pasando un momento muy difícil y dice, ya no puedo más, esta situación cada vez se torna más oscura, más negra, más difícil, recuerde que ahí está Dios y le va a dar la salida. Así es. No se desespere. Continuemos luchando para beneficio de nuestro hogar. Oremos por los matrimonios, Cecilia, Francisco, que ahorita están pasando una situación difícil y que seguramente están luchando para que su familia sea mucho mejor. Así es. Muy bien, Cecilia. Claro que sí. Mira, Dios, tú estás viendo esos matrimonios que nos han escuchado en este tiempo que a través de la radio, a través de Facebook. Te pedimos que tú trabajes en el corazón de ellos, que traigas esa sanidad, ese si han sido lastimados, han sido heridos. Ve, Espíritu Santo, y tú sana el corazón de la mujer, del varón aún. A lo mejor ellos no se han ocasionado las heridas y las traen desde la niñez, no importa. Desde entonces, ve ahí, Espíritu Santo, y ve a la raíz del problema y arranca todo dolor y que ellos juntos, ellos puedan buscar la sabiduría para que tú les des la salida, para que tú des la solución a cada problema, a cada situación difícil. Declaramos que veremos milagros, que esos matrimonios verán tu nombre glorificado a través de sus vidas, porque tú les darás la sabiduría y les darás la salida a cualquier problema, a cualquier situación que puedan estar viviendo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Ay, muchas gracias por esta oración, Cecilia, y agradecemos profundamente que su testimonio sea de gran bendición para nosotros, porque sabemos que es muy fácil, tal vez, para las personas poder aconsejar cosas. Pero cuando nosotros vivimos una situación tan difícil y salimos victoriosos, podemos decir con todo orgullo, es posible salir adelante. Claro que sí, y les digo de verdad a las personas que nos han estado escuchando, que no se rindan, no se den por vencidas. En Dios tomen fortaleza y sigan adelante. Dios quiere hacer milagros, así como lo hizo nosotros, Dios quiere restaurar sus matrimonios. Dios, perfecto. Por acá, Francisco. Muy bien, gracias. Gracias a todos aquellos que estuvieron pendientes de esta transmisión. Le mandamos un saludo, ¿verdad? Y lo mismo, reitero lo que Cecilia, mi esposa, comenta, ¿verdad? En Dios todo es posible. Si se pudo en nuestro matrimonio, en su matrimonio también va a ser posible, porque Dios está juntamente con nosotros. Que Dios los bendiga, Radio Tucson, Dios los bendiga a todos ellos. Y en esta hora, les deseamos que tengan el mejor día. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias a usted también por estar escuchando Radio Vida. Recuerde, cambie ese afán por la oración, la queja por la gratitud y la crítica por el reconocimiento. Hasta la próxima. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición. Gracias por ver el video.